¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! El día siguiente, sin pensarlo, seguía caminando. ¿Dónde iba a llegar? Ni siquiera sabía dónde estaba. Estaba perdido, hasta que encontré una oportunidad más de encontrar lo que busco. ¡Gracias! 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 La primera vez que conocí a alguien fue lo más difícil de aceptar y lo más fácil de rechazar. El amor no existió nunca. El comienzo fue el mismo final. Amor, estuve pensando en que deberíamos visitar Francia. ¿Qué te parece? No, ya no más viajes. Quiero dejar este laburo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a vivir? Quiero ser escritor. Oh, decime que es una broma. No. Vos no sabés, vos no sabés lo que es este laburo. Voy a terminar muerto. Mirame. Esta noche tengo una última entrega. Recibo mi pago y estoy fuera de esto. ¿Te parece? No. Yo no quiero eso. Escuchame. Mirame a los ojos. Yo quiero casarme con vos. Quiero tener hijos. Estoy muy enamorado de vos. Yo quiero ser escritor. Es mi don. No puedo hacer esto. No es lo que quiero para mí. Ni para nosotros dos. No. Disculpame. No, no. Lo siento. Eugenia. Eugenia. Nunca pensé o casi nada me lo creí. Pero otras veces y más veces sentí esa extraña sensación. La noche volvía a tener normalidad. Y el miedo se hizo común. El hambre era salvaje. A veces extrañaba y mucho. Nunca olvidó su regalo. Es el espíritu. 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 Ay. Ay. Te estabas durmiendo. Andaste a casa,LY H atención. No puedes estar toda la noche acá. No. Vamos a tomar. Ay, amor, te amo tanto. Te amo tanto. Yo también te amo mucho. Hijo, cuida mucho Mi compadre A veces es muy duro con vos Pero Él te quiere mucho Lo que pasa es que a veces piensa Que la vida sin profesión es mejor Te quiero dar algo, hijo Quiero que escribas en este cuaderno Todas estas hojas Y cuando termines Lo vuelves a escribir Y así vas a aprender el valor de la vida Y también, hijo Te quiero entregar esto Para que lo guardes Y vas a saber qué hacer con él Gracias, amor Mamá 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 Nunca pensé en ser tan tonto A veces el dinero Te borra las neuronas Y las activa Como máquina Para producir dinero Y se olvidan que somos personas Eso me hacía infeliz Perdí mi padre por orgullo Dejé atrás Lo que más amaba Terroché dinero en malas inversiones No tenía nada Dejé de ser una máquina Y volví a sentir Lo que es ser una persona Un humano Un ser Esto es la vida por fuera de la rutina Por fuera del mundo exterior No es fácil Sobrevivirla No 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 ¿Qué pasa? No puedo decir que no tuve suerte en la vida, 72 horas o aún más, 45 kilómetros, gotas de agua sobre mi boca, y la esperanza de encontrar una respuesta, fue lo que me mantuvo con vida, acabo de ser libre de la ignorancia de vida que llevaba, no pedí estar acá, pero aún así, llegué hasta el final, no sé qué buscaba, pero el destino me encontró, no puedo explicar cuánto estuve tirado y cuánto tiempo me perdí, solo sé que una mirada me cambió el ritmo cardíaco, esos ojos eran conocidos como que fueron observados alguna vez, me sentía libre y comprendido, y así, solo quise cerrar mis ojos y abrirlos a un futuro, uno puede decir y soltar letras sobre un papel, pero ¿será la mayoría necesaria para algunos? Pueden surgir muchas preguntas, pero muy pocas respuestas, así fue, como quise tirar todas mis experiencias sobre un papel, a lo que llevará como nombre, el secreto de un escritor. Amor, vamos, que ya es hora, ahí vamos, ¿cómo estás? Bien. Te cuento que ya terminé. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno te he perdido. Gracias, vamos, no lo hubiera hecho sin vos. ¿Vamos? Dale, 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 dale. Vamos. Vamos. Gracias, vamos, no lo hubiera hecho sin vosotros. Gracias. Gracias.